muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias esta sección que como siempre le hemos denominado windows news voy a irme directamente ya al grano no hubo como tal una introducción ayer inicio del vídeo porque porque estoy un poco cansado agotado de grabada y bueno voy a irme directamente ya al grano poca y escasa edición de primera mano ya no te voy a hablar acerca de la actualización la problemática de abril y ya lo sabemos que las actualizaciones acumulativas si bien ciertos pues estuvieron todo bien todo correcto pero hubo un parche que estuvo cometiendo allí pues graves fallos la cabe 513 30 pero está que básicamente ya a lo largo de la semana que en efecto se presentaron problemas a la par las maneras de poder solucionar esto como desinstalar esta actualización de momento microsoft no ha confirmado prácticamente nada todo esto es vía red y todo esto es vía foros de microsoft y bueno después de esto habría que destacar que en efecto microsoft si trabaja para solucionar un error pero un error que básicamente es el 0 x 892 004 del parche cabe 510 30 que corresponde a otra a otra la build la 21 364 del canal de es así esa microsoft si la ha confirmado estar trabajando en un error que también bueno hay básicamente un error que se presenta en el punto net framework así es que esa actualización pero esa referente al canal de insider si tiene demasiados errores también y es así la están corrigiendo es así la han destacado y el que quiere decir esto que probablemente las actualizaciones de abril en su mayoría pues no están repercutiendo tanto no hay demasiados problemas solamente son bulos de información podría ser microsoft de momento no ha dicho nada que va a solucionar los errores de la actualización de abril de ese parche en específico pero de todas maneras si quieres o no instalarlas si quieres eliminar ese parche ya lo sabes te voy a estar dejando un tremendo listado de vídeos que debes de conocer abajo en la descripción y por otra parte de esta semana supimos que microsoft prepara cambios en la microsoft un nuevo diseño y más facilidades para los desarrolladores y bien es cierto que se le da poco mantenimiento en cuestión de diseño a la microsoft pues mira microsoft está dándole con todo porque porque quiere ya recibir de una buena manera la actualización es un valley y se ha filtrado esto bueno ya como tal no se ha filtrado sino bien se ha revelado que hay un cambio muy esperado para la microsoft que estrenará nuevo diseño también cambios en wing ui y que ahora podrá archivos punto exe si uno de los mayores en efecto mayores novedades de esto es que los desarrolladores son los más beneficiados porque podrán enviar aplicaciones win 32 sin empaquetar a la tienda ya sea en formato exe o punto msi en este sentido incluso permitirán que los desarrolladores interesados alojen la aplicación y envíen actualizaciones a través de su propio cdn y no menos importante microsoft permitirá a los desarrolladores también usar sus propias fuentes de ingresos en la aplicación de forma que podrían enviar la plataforma de microsoft si bien es cierto que pueden contar como lo dice windows central microsoft no aceptará un recorte de las aplicaciones por parte de los desarrolladores pero si permitirá ahí que pueden llevar a cabo esta clase de actualizaciones constantes así es que son cambios importantes y bueno sin duda tendríamos un nuevo diseño mejoras por ahí el objetivo final es hacer que sea más fácil que se puedan subir y alojar aplicaciones por lo tanto esto va a ayudar demasiado a los desarrolladores y la nueva tienda debería ser una realidad en la última parte del año quizás conociendo la llegada de la actualización de windows 10 son malas y por otra parte ya se ha lanzado microsoft office 2021 para windows pero también para mat o es en la versión ltsc ya se puede descargar para pruebas así es que te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción a finales de febrero tuvimos ya las primeras noticias acerca de que iba a llegar office 2021 la cifra filmática de microsoft que en efecto se va a preparar para llegar en la versión final a finales de este año pero ya está ya se puede obtener a partir de microsoft office long-term service channel ltsc es totalmente ya disponible te voy a estar dejando los enlaces como dicho abajo en la descripción para que lo puedas probar de un solo y esta versión preview lt sc que incluye características del anterior office incluye algunas mejoras disponibles que las tienen microsoft 365 para empresas así es que un mejor rendimiento en word en excel en outlock en power point ofrecerá un mejor modo oscuro que ya se está probando en word y en básicamente toda la paquetería y el resto de suite de filmática así es que ya está totalmente disponible en la versión de prueba office lt sc profesional plus 2021 versión de prueba project profesional 2021 y la versión de prueba vision profesional 2021 enlaces abajo ojo en la descripción por otra parte la noticia más enriquecedora es que se ha revelado y es un hecho en modo eco llega al administrador de tareas de windows microsoft habla de una mejora de respuestas de hasta un 76 por ciento aunado a mejoras con edge chromium y este microsoft ha lanzado la will la que tenía problemas la 21 364 y una de las herramientas que se han beneficiado en esta actualización es el administrador de tareas una utilidad que llega con una herramienta en el sistema en el cual pues nos permite medir el consumo de los recursos y hay que denominar lo que a la par llega lo que es una herramienta llamada modo eco que en efecto permite que se consuman menos recursos y el administrador de tareas ya sabemos que es una aplicación integrada en el sistema operativo de windows desde pues ya desde muy desde muy muy pero muy antaño y con este nuevo modo eco se mejora entre un 14 y un 76 por ciento así lo destacan las revelaciones el administrador de tareas además de proporcionar los indicadores de rendimiento más utilizados en el equipo puede ser usado para comprobar el rendimiento de equipos obteniendo información del estado de los programas que se encuentran en ejecución y bueno este modo se trata en definitiva de una parte importante para medir el uso de los recursos del sistema y a la par observar cómo es que se baja el porcentaje en cuestión al ejecutar ciertos programas con el modo eco lo que hace el administrador de tareas es identificar las aplicaciones que consumen muchos recursos y ofrecer al usuario una opción en la cual podemos reducir el consumo excesivo de la cpu y la memoria ram una función útil que permite optimizar el consumo en casos de ads que de pronto estén pues ahí disparando demasiada ram consumiendo demasiada cpu así de esta manera permite optimizar aún más lo que es windows 10 así es que hay que destacar lo que en efecto para habilitar el modo eco en procesos que consumen demasiada energía basta con entrar en la pestaña de procesos del administrador de tareas y hacer clic en el botón derecho de un proceso de entre las opciones ahora pulsaremos el modo eco en el menú contextual para aplicar la limitación en ese punto obviamente la columna de estado en la pestaña procesos debe deberá mostrar el modo eco para que en efecto se esté aplicando y según microsoft la aplicación del modo eco muestra que la carga de trabajo de la cpu se reduce mejorando así así lo destaca microsoft entre un 14 a un 76% de mejoras y de esta manera pues dando un mejor rendimiento al sistema déjame saber qué opinas acerca de todo esto del nuevo modo eco ya es totalmente un hecho en la build como he dicho la 21 364 así es que finalmente hasta aquí son todas las noticias destacables que te traigo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones porque si en efecto sólo este es el canal donde encuentras toda la información relevante diaria obviamente la recopilación de los traigo siempre los domingos no te traigo una demasiada recopilación pero si las mejores revelaciones y filtraciones si es que muy pero muy importante estar suscrito me despido hasta aquí nos vemos hasta la próxima master tutos fuera peace out un saludo